Y bueno, dejando ya un poco de lado el tema de Mbappé y de Haaland de todo esto, dejadme que os diga que ayer Kamavinga dio una muy buena introducción de lo que puede ser como nuevo jugador del Real Madrid en la selección francesa. Hizo un muy buen partido y además marcó un muy buen gol. Bueno, pues por si eso no había sido suficiente, el jugador al final del partido. No se le ocurre otra cosa nada más que hablar, lógicamente, acerca del partido y comentar su fichaje por el Real Madrid diciendo algo que a mí personalmente me ha rendido. O sea, tengo que reconocer que es un chaval que se le ve súper ilusionado, que tiene unas ganas increíbles de vestir la camiseta del Real Madrid y desde luego sus palabras van en esa dirección. Decía Kamavinga al final del partido, el Madrid es mi sueño, estoy deseando descubrir el Bernabéu. Pues no os digo nada cuando vea el Bernabéu, el nuevo terminado. O sea, es que claro, yo intento ponerme en su mente de 18 años y para mí es, claro, un sueño realmente hecho realidad. Va a jugar con los mejores en apenas meses, con grandísimos futbolistas que ya están y encima en un contexto de un estadio espectacular. Es decir, impresionante, es que tiene que estar flipando. Decía además, añadía Kamavinga, he jugado este partido con tranquilidad a pesar de lo que ha ido sucediendo con mi futuro esta semana. Se refería al fichaje por el Real Madrid. Estaba muy feliz por poder jugar con este grupo y de volver a ver a mis compañeros. En ese caso se refería a la selección francesa, donde, como sabéis, marcó gol. Evidentemente la madurez que tiene este chico con 18 años es espectacular, es asombrosa y me da la sensación de que para el Real Madrid va a ser un regalo. Y sinceramente, después de su actuación ayer y a pesar de la edad que tiene, no me extrañaría nada que finalmente Ancelotti apueste por él y diga este chico tiene que estar en la titularidad, en el once titular, porque entrega muchas y muy buenas cosas a sus compañeros. Así que vamos a ver si tiene suerte y le vemos pronto debutando con el Real Madrid.